Más de 30 años han transcurrido desde que 15 familias que habitan en la segunda privada Amado Nervo en la colonia San Pedro se han visto afectadas por la falta de pavimentación. Ahora se suma a la lista la falta de alumbrado público desde hace más de un año y las autoridades continúan haciendo caso omiso. Hemos hecho diversas peticiones al municipio sobre la pavimentación de esta privada. Ya es muy preocupante aquí ya que de hecho llevo yo aquí alrededor de 10 años y pavimentación no se ha visto por ningún lado. El alumbrado ya lleva hasta esa lámpara de ahí como alrededor de un año o más de un año que no funciona. Y pues aquí hay muchos niños y juegan en la tarde y muy temprano se hace oscuro y están jugando en la oscuridad prácticamente, los tenemos que meter muy rápido. Preocupación y molestia invaden a las personas que viven en esta colonia privada, ya que la falta de alumbrado impide que los pequeños puedan jugar de noche, atrae a los delincuentes y la falta de pavimentación ha causado daño en los vehículos. Autoridades de administraciones pasadas les han confirmado que esa calle ya se encuentra en el listado de obras que han sido pavimentadas, a lo cual los vecinos continúan expresando su inconformidad al no ver ningún cambio cerca de su hogar. Hemos hecho gestiones ante las autoridades municipales para solicitar la pavimentación, donde en ocasiones pasadas nos han comentado que ya existen dos pavimentaciones de esta privada. Y pues como ustedes pueden ver, pues no hay ninguna pavimentación hasta la actualidad. Vecinos hacen la invitación a las autoridades de obras públicas y alumbrado público de asistir a su calle a corroborar la falta de estos servicios. Y ojalá logremos que se lleve a cabo la pavimentación. Es algo que ya se debe de hacer alguna acción y si pudieran venir, pues estaría muy bien. Con imágenes de Josué García, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal.